¿Qué es el Consejo Coordinador Empresarial? Que se aprobó de manera expedita a finales de mayo y que por la decimoquinta legislatura convocó a un periodo extraordinario de sesiones, ya que la ley de movilidad está siendo cuestionada por la afectación que ocasionará a diferentes empresas de servicios de transporte y que además invade atribuciones a los municipios. Sorprende a los integrantes del CCE que la propuesta se base en la presión que está ejerciendo un sector específico de transporte y sin tomar en cuenta a otros sectores igualmente importantes, pero sobre todo a los ciudadanos. Por lo que consideraron que es una violación a los principios constitucionales de la libertad de empresa y rechazaron a las prácticas donde se privilegia la razón de fuerza y no la fuerza de la razón. Por último, aseguraron que tomen en consideración a los ciudadanos y empresas que se oponen a este tipo de presión.